¡Aaah! A ver si no me las matan porque es de noche encima Entonces lo que tengo que hacer es llevármelas Entonces Vamos a ir hacia casa Que son muy tontas, tío Bueno, pues lo voy a dejar para cuando salga de día Porque encima están los esqueletos estos y el enderman y todo A ver si este esqueleto me da el arco ¡Oh! No, no me lo ha dado, no ha habido suerte Ahí que está A ver si conseguimos la primera enderpearl de la serie A ver A ver ¡Ole! Ahí está Ya tenemos un enderpearl Señores, ya tenemos un enderpearl Entonces nada, estoy aquí de caza nocturna A ver que señores me vienen Y nada, he requisado la aldea de nuevo Hay dos libreros con libros chulos Que son Smite 5 y Vein of Arthropods 4 Pero bueno, aunque sean caca son altos O sea que están ahí, vamos Entonces se los van a cargar Si no les ayudamos Entonces vamos a taparle las puertas A ver, aquí no hay nadie Pues nada Aquí hay alguien Vale, pues vamos a taparle este alco Así Y así Y no hay nadie Vamos a tapar aquí, por si acaso Aquí hay un tío, vamos a taparle Porque todos estos aldeanos nos van a servir a la hora de hacer el A ver, fuera Aquí está Y ahora un mal Hostia, un tío con una espada de metal Entonces esto nos va a servir a la hora de De hacer la granja de hierro y tal Para llevar los aldeanos Con lo cual Me sirve Vamos a quitar esto y esto Que está crecidito Y vamos a plantarlo Tal que así A ver esto tal que así Y eso ahí Y nada chavales Voy a estar por aquí Un rato de caza por la noche Mientras os comento cosillas Vamos a matar este kieber por aquí Mira, ahí hay un enderman Los endermans no hacen mucha... Mira, aquí hay otro enderman Los endermans no hacen mucha falta Por el tema de que Sin endermans no vamos a ir al end Entonces necesitamos endermans Eh, eh, usted Usted Fuera, hombre No se cargan mis señores aldeanos Hostias Vale, muy buena Vale, perfecto Vamos a ir a por los endermans Que luego se me despawnean o se me olvidan Y es lo más importante ahora Tío, es que está chulísima No paro de flipar con mi... Con mi pedazo de mesa Vale, no me ha dado nada Pero bueno, está chulo Como ha cogido el bloque ahí por la cara Y hay otro enderman Venga, a ver si este me da un enderpearl Que llevamos una sí y una, ¿no? A ver si tenemos un poquito de suerte Venga Vale, aquí estás Vale, pues nada No hemos tenido suerte Pero bueno Vamos a ver qué tal se nos da Vamos a seguir buscando aquí endermans Y posiblemente dentro de 2, 3, 4 episodios Nos vayamos al nether Aquí está Y por aquí no hay nada más Así interesante de endermans Ni nada, ¿no? Vamos a matar a estos 2 señores de aquí O los 2 hits Y me lo he cargado al creeper, en serio Le da 2 hits, ¿eh, chavales? Vamos a matar a estos creepers de aquí Sé que no es muy divertido Pero bueno Seguramente habrá alguien que lo quiera ver A lo mejor no ¿Quién sabe? A los creepers siempre se les mata En plan, o le das un hit Y te echas pata Y luego le das 2 O le das los 3 seguidos Si no Si no te explota Entonces vamos a ir a por esta de aquí Es que, tío, me cunden los endermans Y tenemos un desierto al lado Eso está muy bien Porque posiblemente Yo quiera Tener mucha arena Entonces este desierto Será el desierto Que vamos a mandar un poco por ahí Vamos a mandar esto Pero si... También lo malo de tener la casa tan lejos Es que para volver al otro lado Tener que hacer a través del nether Y va a tener que hacer caminos muy largos Pero bueno Con tiempo Ya lo dije en el episodio 1 Estamos en el episodio 4 Que con tiempo Poco a poco Al final se terminan consiguiendo las cosas Entonces Vamos a matar a este creeper por aquí Muere Uff Casi ¿Veis? Le da al zombie un hit Y como no le da al creeper los 3 hits Pues eso es lo que ha pasado Se ha matado para esto así Que no quiero que esté fea mi Mi mesa Vamos a hacer esto así Vamos a poner por aquí esto así Vamos a hacer tal que así Así Esto se da muy feo Ahí Vale Ahora sí Entonces No aparece nada más Entonces sí Voy a cortar Voy a cortar Porque esto puede ser un poco aburrido Puede ser Puede ser un poco aburrido Entonces nada Si pasa algo chulo Pues nos vemos Así que venga Hasta ahora Enderman chavales Venga antes de que se haga de día Hay que matarlo Vamos a matar primero A los Tío que estos que nos van a dar por saco todo el rato Rápido, 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 rápido No quiero que se me CP Muérete Vamos rápido, 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 rápido No te despawnes No te despawnes Vamos Ay que está ahí Me ha dado perla Perfecto Pues nada chavales Ya sí que sí se acaba la noche Vamos a llevar las vacas Para mi zona Vamos a matar a este por aquí Vamos a matar al creeper Uff Hubiera Hubiera casi muerto Vamos a matar a este Márete Ahí que está Y vamos a matar por ahí A una araña que había O se ha despawnado Sí se ha tenido que despawnear Entonces vamos a pegar por aquí esta experiencia Y nos vamos a ir Vamos a irnos con las vacas Que estaban Si no me equivoco Uff No me acuerdo dónde estaban las vacas Creo que estaban por aquí Sí, sí, era aquí Y vamos a llevarnos todas las que podamos Y una vez que tengamos todas las vacas Vamos a hacer ahí un corral de vacas Que va a ser el primer animal guapo Y ya está Entonces A ver Aquí están Las vacas A ver Morir Vamos a matar primero A los que nos pueden Nos pueden perjudicar Como esta gente de aquí Sé que las arañas de día Si no las tocan No te hacen nada Pero como por la noche Me tocan Pues ahora se van a fastidiar Y las voy a matar a todas Entonces, vacas Venid conmigo Venid a mí Vale Lo malo es que tengo solo dos Entonces con dos Tengo que ir todo el rato así mirándolas Tengo que ir mirando para atrás Entonces vamos a ir así Vamos vacas Venid Venid a mí Entonces esto va a ser una tarea un poco Mala Porque va a ser un poco aburrido Y tal Tener que llevar las vacas para acá Entonces vamos a avanzar primero por aquí Vamos a ver si vienen Es que tío No se me puede escapar ninguna Si se me escapa una Ya sí que no podemos Entonces A ver Mira ya hay cerdos Eso está perfecto Porque con cerdos Podemos hacer más cositas Entonces Bueno eso sería Empezar ya a subir montañas Mira ya hay más vacas Oye tío Vale Pues vamos a llevar a esta Y pillamos las de ahí arriba Y ya está Las de ahí arriba Parece estar más fáciles De hecho es que Vamos a llevar a estas tío Y ya está Hay muchas O sea no No tenemos por qué Llevar unas y otras Entonces a ver si no se me escapan estas Pillamos también las de arriba A ver No te hagas daño hombre Más que hombre vaca No te hagas daño vaca Entonces mi casa está exactamente Para allá Entonces hay que llevarlas por aquí recta Vale Ya nos han perdido Y solo nos siguen dos Bueno pues que nos sigan Eh por allí viene otra ¿O qué? No Estas están tontas Entonces vamos a irnos Mira y hay ovejas también ¿Y pollos? No solo son ovejas Vale Pero bueno yo tengo un pollo Que me salió un chicken yoki Como veis la miniatura De todos los pepes survival Ya la vais a entender por fin Eh hay un chicken yoki En la miniatura Y eso es debido Mira que bien Lo llevamos todo Y eso se debe El chicken yoki A que A mí me apareció un chicken yoki En mi En mi casa En plan yo estaba en mi casa En mi casa Donde estábamos Donde estamos ahora Alojados Estábamos súper tranquilitos Y me apareció un chicken yoki Entonces eso Le saco una foto Incima estaba en la mesa O sea Era lo perfecto Vamos a hacer aquí Una fotito así Es que todos me siguen Jeje Entonces vamos a venir por aquí Súbete Venid No, no, no La vaca no se me puede Eh No se me puede quedar tonta Vaca ¿Ya? Sí, parece que sí ¿Venís o qué? ¿Cracks? A ver quién se quiere venir ¿Quién se viene? Están tontas las vacas Te vamos a comer Vamos a hacerle por aquí Un caminito Porque es que si no Se ve que no van a pasar Entonces vamos a hacer Un caminito por aquí recto Vamos a llevárnoslas Por el otro lado Vamos a hacer tal que así A ver, mi casa está para allá Entonces si no hay que cruzar más río Vamos a hacer así Sé que queda muy feo, tío Pero bueno Luego ya Ya habrá tiempo De remodelarlo todo ¿Sabéis? A ver, ovejas A vosotras no os quiero Os lo quiero mis vacas Vale, ya vienen Ya no están tontas Porque ahora van a venir para acá Venga, venid Por favor Venga, poquita a poco Están viniendo Venga Vosotras podéis Campeonas No me hagáis empujaros Vale, voy a empujarlas Vale, tú quédate ahí Venga, vaca Vamos, tú puedes Vale, ahí está Una vaca Por aquí la otra vaca Venga, súbete Tú puedes Vamos, pequeña No, no, no No te tires tú al agua Tú sí que ya no te puedes tirar al agua Vale, vale, vale La tengo, la tengo Adiós, ovejas Ahí os quedáis Ya vendría por vosotras Cuando me hagáis falta Pero ahora solo quiero a mis vacas Anda, mire, aquí hay una oveja Pues vale, vente Como quieras Entonces vamos a ir por aquí Poquito a poco Sé que es muy jodido esto de De traer a las vacas Y a las ovejas Y todo A ver si no son retrasados No me lo puedo creer Venga, tío Vale, viene, 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 viene Viene, viene, viene Ahí está Vale Entonces Queda para la Para llegar a A nuestro hogar Un poquito bloque Nos quedan unos Menos de 200 200 o así Nos quedan muy pocos Entonces yo solo me quiero traer a las vacas A ver si no se nos hace de noche Esto es muy ridículo, tío O sea, estamos trayendo a las vacas Para poder hacer la casa Porque con las vacas las reproducimos Hacemos cuero Y cuando tengamos el cuero Pues ya Ya podemos hacer Librerías Con las librerías Ya podemos encantar Y cuando podamos encantar Tendremos El pico de Chetao Para poder hacer la casa bien Poder minar diamantes bien Y todo eso Entonces un poco para el comienzo ¿No? No me digas esto Vale Pues resulta que esta vaca se ha quedado tonta ¿Ya? No Vale, ahora Se quedan tontas las vacas A ver, sube por aquí Venid por aquí Venid, anda Por favor Jolines, chaval Vamos a llevar a esta hasta arriba Y ahora venimos por la otra No es difícil esto, ni nada Vale, espérate, vaca Ven por aquí Ahora vamos por la otra Tranquilidad Tranquilidad Ven, vaca Por favor Entonces, bueno Como creo que os va a aburrir esto Trayendo a la vaca Voy a poner la cámara rápida Así que venga Cámara rápida Forte T 32 T 32 Vale,altad No. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. Bueno, chavales, pues por fin tenemos aquí las vacas. Vamos a dejarlas de momento por aquí pegaditas. Entonces primero tengo que ir a por los bloques. O sea que, vale, quedaros ahí. Ya las tenemos aquí por fin. Nos ha costado bastante traer las vacas, la verdad. Luego para las ovejas y los cerdos nos va a costar también. Pero bueno, eso ya lo haré fuera de cámara. Entonces vamos a coger por aquí cobel. Vamos a hacernos vallas de cobel, por cierto. Así. Ahí que están. Son más bonitas, la verdad, que unas simples vallas. Entonces vamos a hacer tal que así. Por aquí mismo, ¿sabéis? Esto da igual si es exacto o no. Por lo menos por ahora no me importa. Me da igual, no me importa. Eso es lo que todavía no me afecta. Si está bien hecho o mal. Entonces vamos a hacer así. Vamos a hacer así, vamos a hacer así. Vamos a quitar esto. Y vamos a meter aquí a las vacas. Vale, vamos a matar a este tío. Y vamos a traerlas. A ver, vaca, ven. No te pinches, vale. Bien. Que vais a tener hijitos. Vais a tener hijitos. Por haber sido buenas y haber venido vais a tener hijitos. Entonces ahora venís aquí. Ahí tenéis. ¡Hala! ¡Gigi! Ya tenemos vacas. Perfecto. Ahí que tenemos la minivaca. Muy bien. Muy bien. Pues nada, esto ya sería cuestión de tiempo. Entonces de mientras podríamos traernos a las ovejas y a los cerdos. Entonces vamos a coger por aquí... Vamos a dejar por aquí cosas. Yo que sé. Vamos a dejar así cosas. Ya mismo nos va a hacer falta otro cofre. Dios, he gastado un pico sin tener que haberlo gastado. Pero bueno. Mira, esta espada está toda reventada. Entonces vamos a llevarnos la otra para cuando haga falta. Vamos a llevarnos esto así. Vamos a llevarnos esto así. Vamos a dejar esto así. Nos llevamos una zana. Bueno, nos vamos a llevar dos por si la cagamos. Nos vamos a llevar dos de esto también. Y también quiero traerme tierra. Para poder hacer el cultivo. Entonces mira, vamos a aprovechar que se está haciendo de noche para dormir. Ahí están las vacas. Entonces vamos a dormir. Madre mía, la que hemos liado. Y... Y vamos a ver. Como veis en el chat sale que he hecho varias cosillas. Porque entre el episodio anterior y este no ha pasado nada. Entonces mientras están aquí las vacas... Lo suyo sería hacer ya el otro corral. ¿No? De cerdos. Para cuando vengamos con los cerdos. Entonces me da igual que sea más grande o más pequeño. Yo con que... Con que haya un corral y ya está. A ver si está bien. Y... Hala. Aquí tenemos ya para cerdos y para lo que sea. Vale, perfecto. Pues vamos a ir a por los cerdos. Entonces nada. Voy a cortar... O voy a poner acá más rápida todo. Cuando traigamos aquí a los cerdos y a las vacas. Porque mira, voy a enseñar el pollo que tengo aquí. Aquí está el chicken yoki. ¡Ha despauneado! No me lo puedo creer. ¡Ha despauneado! No me lo puedo creer, tío. Ha despauneado. Le había puesto un... Un hopper aquí debajo para... Para cuando echar un huevo cogerlo. Ostras. No sabía que había despauneado, tío. El pollo. Pollo. Entonces, hostia. Pues no sé si esto me va a despaunear también. Espero que no, vamos. O sea, si esto despaunea ya... Nos podemos ir por ahí. Espero que no despaunees. Porque si no, para traérmela, vamos a liarla. Vamos a liarla muchísimo. Entonces nada, chavales. Voy a cortar, ¿vale? Y cuando tenga aquí las vacas... Los cerdos y las ovejas, pues nos vemos. Venga. ¡Hasta ahora! ¡Gracias! 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 Bueno, chavales, pues tenemos ya aquí a las ovejas por fin. Entonces vamos a esperarnos así un poquito y hacemos... Ahora sí que sí. Venid, señoras. Venid aquí conmigo. A ver, las dos. ¿Todas a la vez? No, por favor. Ahora, ahora, ahora. Ahí está. Una detrás de la otra. Venga, como veis, si es buena. Un premio para cada una. Y ahí os quedáis. ¡Hala! Pues muy bien, chavales. Muy bien. Muy, muy bien. Vamos a... Vamos a pillar por aquí más trigo. Para darle otra vez a las vacas. A ver si podemos. A ver... No, no podemos todavía. Pues nada, ahí os quedáis. Vale, y nos faltan los cerdos. Entonces vamos a hacer lo mismo con los cerdos. He tardado muy poco con las ovejas, la verdad. He tardado poquísimo. Y vamos a hacer un poco más de vallitas. Para los cerdos. Vamos a hacer tal que así. Vamos a hacer tal que... Así. Vale, y me falta... Bueno, vamos a hacer así. Y ahí está. ¿Vale? Ahí. Entonces vamos a hacer un poquito más de... De esto para los cerdos. Vamos a hacer tal que así, yo que sé. Ahí está. Vamos a hacer así. Y aquí está. Entonces nada, voy a cortar, chavales. Voy a ir a por los cerdos y cuando los tenga, pues nos vemos. Venga, hasta ahora. Y aquí está. Y aquí está. Y aquí está. Y aquí está. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y nada, ahora sí que sí, tenemos aquí a las vacas, vamos a darle de comer por última vez. Y voy a cortar, voy a... Nada, es que ahora lo que hay que hacer básicamente es ir arriba por tierra, hacer unos cultivos. Conseguir un montón de... de cosas. Ostras, lo siento, bueno, te voy a dar a ti. Ah, no, no puedo. Vale, pues ahí tenemos ya otras dos vaquitas. Dentro de poco, cuando estas dos crezcan podemos darle mucho más. Entonces lo que hay que hacer es ir para arriba, que lo voy a hacer ya, completamente. Entonces vamos a llevar... sí, vamos a ir en la pala, la pala, aquí. Vamos a hacer una pala de metal, ¿no? Que tenemos ya de metal aquí. Lo que no está escrito más es lo que tengo por aquí. Estos bloques de aquí es porque me quedan TFK para mirar chunks de slime en internet. Sé que a lo mejor no lo veis legal, pero yo creo que sí que es legal. Porque mirad los chunks de slime, donde van a ser los chunks de slime para hacer la granja de slime, yo creo que sí es legal. Entonces tenemos por aquí un stack, vamos a dejarlo todo. Y vamos a pillar por aquí, palos, 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 aquí. Uno, dos. Palita. Vamos a subir. Ostras, se está haciendo de noche. Pues mira, justo se me ha dado... He tenido el mismo tiempo los cerdos y las ovejas que las vacas. Para que veáis que las vacas sean las más difíciles. Entonces vamos a dormir. Ahí que está. Y vamos a ir a por la tierra de arriba para hacer unos minicultivos. Mientras, ¿vale? Entonces. Por aquí arriba había árboles y tal. Vamos a coger la tierra. Vamos a hacer unos minicultivos. Tío, es que esto es la mesa de encantamientos. Así como una casa. Menos mal que soy bueno en parkour. Si no... Esto no lo he investigado todavía. Pero tío, o sea... ¿Tú ves qué guapada esto? Tío, que te estés metiendo en una mina de mesa. Vamos, yo lo flipo, vamos. O sea, no sé vosotros. Pero a mí me encanta el bioma de mesa. De mis favoritos con diferencia. No voy a decir el más, pero sí puede que sea mi favorito. También hay que encontrar una... Una de estas. Una isla de las setas. Que bueno, por aquí hay mar. A ver si la encontramos. Porque yo me he recogido ya 3, 4 mar y no he encontrado nada. He tenido regular suerte. Entonces aquí coarse dirt. Pero bueno. No me digas que me dan coarse dirt. Bueno, pues voy a tener que coger por aquí. De esta normal. Vamos a coger por aquí... No sé, vamos a coger dos stacks. Y vamos a minar zanahorias, patatas y del otro. Ya haremos los cultivos bien, bien cuando podamos. Pero hasta nueva orden vamos a... Vamos a hacer unos mini cultivos de prueba. Entonces vamos a pillar por aquí todo esto. La quarsedil la vamos a dejar entonces. Si no sirve. Entonces vamos a hacer así. Vamos a hacer así. No sabía que la quarsedil... Es que hace ya mucho que no juegue survival. No sabía que la quarsedil... Si la picabas normal te daba quarsedil. Creía que era como... Como el nifelio, por ejemplo. Que la picaba y te daba tierra. Había que coger la con siltauch. ¿Sabía lo que os digo? Eso no lo sabía. A ver. Vamos a poner eso por ahí. Que no quiero quarsedil para nada. A lo mejor se puede cultivar en quarsedil. Es que estoy bastante desactualizado del tema últimamente. Entonces... Vamos a hacer tal que así. Vamos a coger esto así. Es por coger un poco tierra. Nada más. Nada más. Es que no cogerse de ir. Pero bueno, ya da igual. Así la tengo, ¿sabéis? Y ya está. Ahora ya estaría. Dos stacks. Vengo un poquito más. Ahí está. Dos stacks. Y la quarsedil. Ahí. Ya venderá por ella cuando sea necesario. Entonces... Vamos a ir por aquí. A ver... Nada que no está guapa. La zona en la que me voy a hacer la casa, tío. Es que esto va a estar chulísimo, la verdad. O sea, la casa allí... Metí en la montaña. Va a quedar guapo. Vamos, espero que quede guapo. Si no queda guapo, pues... Mala suerte. Porque la habré hecho mal, supongo. Entonces aquí podemos cultivar caña de azúcar, que es lo primero que vamos a hacer. Vamos a poner para que la caña de azúcar pueda ir creciendo ya. Porque caña de azúcar no tenemos infinita. Entonces vamos a poner todo esto así. Ahí que está. Es una arena rojiza, tío. A lo mejor os cansáis del bi... Uy. A lo mejor os cansáis del bioma. Pero... Hasta entonces... No podemos quedar aquí. Entonces vamos a quitar este cactus. Otro logro más. Vamos a hacer así. Tum, tum, tum. Y vamos a hacer así. 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 Y hemos plantado 48 de caña de azúcar. Entonces... Vamos a dejar el resto por aquí. De mientras sí, vamos a hacernos una azada de metal, por ejemplo. Sé que no es necesario hacérselo de metal, pero bueno, ya que nos hacemos una azada, pues nos la hacemos chula, ¿no? Así. Así, azada de metal. Y vamos a plantar. Es que, tío, no me quiero cargar ningún cultivo. O sea, no me quiero cargar... El... Esta zona. ¿Sabéis lo que os digo? Entonces no sé dónde podemos cultivar. Vamos a cultivar por aquí, por ejemplo, ¿sabéis? Vamos a colocar toda la tierra esta. Esto está mal puesto aquí. Porque quiero hacerlo... ¿Sabéis? Los tíos cultivos, ¿no? En plan... Un, dos, tres, cuatro. En plan sería... Imaginemos que este es el agua. De hecho, vamos a ponerle aquí el agua. La ponemos. Y cogemos agua. Entonces, si el agua está ahí, serían... Uno, dos, tres, cuatro. Por aquí sería... Luego esto es relleno, obviamente. Sería... Uno, dos, tres, cuatro. Ahí estaría. Vamos a hacer así. Vamos a hacer tal que así. Son un stack y... Un stack y ocho cada vez que hacemos esto. Entonces, vamos a hacer así. Ahora hay que poner ocho. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Bueno, por el final... Es verdad, es un stack y dieciséis. Entonces ya estaría, ¿no? Sí, está bien. Entonces vamos a hacer tal que así. Vamos a alar todo esto. Perfecto. Y... Así que estaría. Vamos haciendo así. Todo, todo, todo. Esto es provisional, ¿eh? Los cultivos guapos estos que teníamos en presupuesto. Ahora los vamos a calcar. Vamos a hacer los cultivos en plan así. Pero van a ser en plan todo alto. En plan quince pisos. Y no es broma. Haremos quince pisos de cultivos. En plan... Tres de zanahorias. Tres de patatas. Y serán los cultivos en plan... A lo mejor empiezan ahí y hacen... Y suben hasta la 256. No es broma, tío. Los quiero hacer súper, súper grandes los cultivos. Entonces vamos a pillar esto, vamos a pillar esto. Y vamos a pillar zanahorias. Zanahorias, zanahorias. No las veo. No tengo zanahorias. Ah, sí, sí tengo. Joder, macho. Qué tonto. Vale, entonces vamos a plantar... Por ejemplo, vamos a hacer mitad y mitad de zanahorias y de trigo. Porque las patatas no nos sirven por ahora para los animales. Vamos a hacer tal casi con zanahorias. Para los cerdos y tal. Vamos a hacer tal casi... Cuatro. Vamos a poner todas las zanahorias, ¿por qué no? Vamos a poner por aquí las semillas. Vamos a coger los huesos que tengamos y vamos a dárselos a las semillas. Para conseguir más semillas. Porque semillas, como bien sabéis, no tenemos. Tengo tres patatas. Vamos a coger estos huesos. Un stack y pico. Y vamos a gastar esto de entrada. Y vamos a gastar medio stack. El otro medio stack me lo voy a dejar para otras cosas. Ahí está. Y vamos a darle caña. Entonces. Así. Y así. Es un poco más, ¿no? Así. Entonces ahora lo cogemos todo. Y cogemos las semillas. Nos ando a poquitas, pero bueno. Uno cero. Ahora le volvemos a dar caña. Así. Perfecto. Esto es zanahoria, ¿verdad? Ah, no. Vale, aquí está. Luego lo vamos a recoger todo. Muy bien. Y volvemos a plantar. Dieciséis solo. Ah, no. Diecisiete. Vale. Vamos a hacer tal que así. Así. Vamos a volver a darle. Ahí que está. Nos queda un poquito aún para darle más. Para conseguir semillas infinitas. Prácticamente. Esto es zanahoria, ¿verdad? Sí. Bueno. De todas formas le hemos dado. Entonces vamos a pillarlo todo. Ahí. Perfecto. Y vamos a coger por aquí semillas. Semillas, semillas, semillas. Yo creo que ya está. Ya no le vamos a dar más caña. Vamos a dejar esto de patatas. Que no nos sirven para nada las patatas. Vamos a gastar los últimos polvos de hueso con las patatas. Vamos a colocarlas así. Para tener algo. Vale. Y ahí que está. Vale, pues quiero iluminar esta zona. Vamos a pillar unas antorchas. Y vamos a comer. Vamos a comer. ¿Dónde está mi comida? No dirías que me he quedado sin comida. No es posible. No es posible. O estoy súper ciego. O me hemos quedado sin comida. Pues me hemos quedado sin comida. Eso vale. Vale, pues esta 6 nos la vamos a cocinar. Así en un momentito. Esto podemos usar para cocinar. Vale. Van así y así. Vale. Cocínate. Y ya está. Pues vamos a darle de comer a nuestros amigos. ¿No? Vamos, yo creo que sí. Yo creo que es lo que deberíamos hacer. Amigos. Cerdos. Venga, a tener otro hijito. Aquí estáis. Vosotros los dos también creo que tengáis otro hijito. Y por aquí. Una y otra. Venga, a tener otro hijito. Quiero que tengáis muchos hijitos. Que luego los voy a matar a todos. Madre mía. Allí hay un incesto metido. O sea, los padres con los hijos. Los hermanos con los primos. Allí todo. Todo mezclado ahí fornicando para tener hijos. Entonces ya está. Ya está. Por no sé cuánto tiempo llevamos. Voy a esperar a que una de las vagas haga grande y lo dejamos. Porque cuando se hacen grandes tardan 20 minutos en hacerse grandes. ¿Sabéis? No sé cuánto tiempo es eso. Entonces ya está. O sea, yo creo que por este episodio estamos bien. Hemos hecho unos cuantos cultivos. Hemos traído todos los animales. Sé que no ha sido un episodio muy entretenido. Pero bueno, hemos hecho varias cosillas. Entonces vamos a coger por aquí. A ver si hay algo. Nada, nada, nada. Vale. Vamos a poner esto por aquí. Así. Y ya está, chavales. Espero que os haya gustado un montón el episodio de hoy. Nos vemos en el próximo episodio. No sé por qué. Pero no se me ve... En plan... Tenga uno en el F1. No se me ve el puntero. Si estoy en F5. Porque el puntero este que veis por aquí. Este. El que hay en el centro de la pantalla. Me lo cambié. Entonces eso. Espero que os haya gustado muchísimo el episodio. Like favoritos, comentad. Y nada. Nos vemos en el episodio siguiente. Así que venga. Un saludito. Y hasta otra.